Captan a Gerard Piqué y Clara Chiamarty comprando prueba de embarazo antes de reunión con Shakira. A pesar de los rumores que sugieren que la relación entre Clara Chiamarty y Gerard Piqué está en crisis, debido al lanzamiento de Bizarrap Music Session 53, una nueva evidencia podría cambiar la narrativa. Recientemente, se han captado a los novios comprando una prueba de embarazo antes de una reunión entre el dueño de Kasmus y Shakira para celebrar el cumpleaños del hijo mayor de ellos. Los conductores de Chisme No Like compartieron una foto tomada por paparazzis, en la cual se ve a Gerard Piqué y Clara Chiamarty haciendo una parada sorpresiva en una farmacia cercana a la mansión de Shakira, con expresiones aparentemente nerviosas y con un objeto desconocido en sus manos. Los conductores especularon que podrían haber comprado una prueba de embarazo justo antes de la reunión para celebrar el cumpleaños de su hijo Milan en la casa de sus padres. Se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de que Gerard Piqué y Clara Chiamarty estén buscando tener una niña juntos, ya que se ha dicho que es uno de los motivos por los cuales habría dejado a Shakira. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.